¡A la herida de mi a mi corazón! ¡A un hijo que te pido a mi hermoso! ¡Tanto para libertadores de los dejo! ¡Tené que dejar el alma de mi corazón! ¡Ya va, dale! ¡No somos como los puntos del libertad! ¡Tené que dejar el alma de mi a mi corazón! ¡Tengo un hijo que te pido a mi hermoso! ¡Tanto para libertadores de los dejo! ¡Tené que dejar el alma de mi corazón! ¡Ya va, sabés! ¡No somos como los puntos del libertad! ¡Tanto para libertadores de los dejo! ¡Tené que dejar el alma de mi corazón! ¡Gracias!